Hola, ¿qué tal? Feliz de que estén con nosotros aquí en Familia Dorada, como todos los domingos. Así es. Hoy tenemos un programa muy diferente a lo habitual. ¿Por qué? Porque nos fuimos a dominguear la semana pasada a dominguear en familia. Fuimos al mercado de heredia y le preguntamos a varias personas cómo se celebraba Semana Santa en antaño. Bueno, también algo muy importante que les quiero recordar. Mañana, si Dios quiere, ustedes pueden ir a la Escuela de Oro en el Hospital Nacional Geriátrico. Cualquier persona puede ir. Es gratuita. Así que para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Pueden ir los cuidadores, pueden ir los hijos de los adultos mayores, pueden ir los adultos mayores también para que tomen esta información muy en cuenta. Pero, aquí aparece el número de teléfono. Aparece también nuestro Facebook y también nuestro canal de YouTube para que nos hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Iniciamos lo que es Familia Dorada. A ver si les gusta. Hola, muy buen día. Mi nombre es Eduardo Solórzano. Soy farmacéutico del Hospital Blanco Cervantes. Tengo 10 años de trabajar en la institución. En ese momento me encuentro laborando en el área de consulta externa. El tema es referente al buen manejo de los medicamentos. Siempre he considerado que los medicamentos son el último eslabón en la cadena hospitalaria. Y que muchas veces recibimos una excelente atención por parte del médico y recibimos una muy buena atención por parte de diagnóstica. Y sin embargo, llegamos a la casa cuando se trata de adultos mayores con un paquete muy grande de hasta 15 medicamentos. Y no se saben utilizar. Entonces, esto causa problemas de salud. Evidentemente, todo el trabajo que se realizó desde el principio de la pirámide no se concluye. Y para esto necesitamos que la persona y su red de apoyo tomen conciencia sobre el uso adecuado de los medicamentos. En algún momento, durante la conversación con nuestros adultos mayores y cuidadores, surge la interrogante sobre el manejo de los productos naturales. Si se pueden utilizar en conjunto con otros medicamentos. Es importante siempre hacer una evaluación científica de qué es lo que se está utilizando. Porque muchos de estos productos pueden interactuar con el medicamento per se. Recordemos que los medicamentos como tales han sido extractos obtenidos de productos naturales. Y que por ende, los productos naturales no son inocuos. Los medicamentos pueden causarnos un daño. Así que hay que tener mucho cuidado con la forma en que utilizamos. No solo los medicamentos, sino también los productos naturales y las posibles interacciones. Otro punto muy importante que consideramos fue el hecho de que muchas veces el paciente adquiere medicamentos de distintos centros hospitalarios. Actualmente, con el expediente único en salud, esta situación ha venido mejorando. Pues permite al prescriptor hacer la revisión completa del historial médico. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el paciente o esté tomando algún producto que ha adquirido por cuenta propia o que está recibiendo consulta particular con algún médico. Y que eso causa un desconocimiento para el médico de la institución. Consecuentemente, pueden generarse problemas o de sobredosificación o de intoxicación o de interacción con otros medicamentos. Es sumamente importante, igualmente, considerar los medicamentos que tenemos en casa. Revisar las fechas de vencimiento y evitar a toda costa tener acúmulos. Esto porque el medicamento se vence y un medicamento vencido es tan peligroso como no tomarlo. Un medicamento vencido se vuelve o tóxico o pierde el efecto terapéutico que estamos buscando. Cuando evidentemente, si era un medicamento para controlar la presión, no va a controlar la presión y la persona se va a descompensar. Lo ideal cuando se tiene un medicamento vencido o en exceso es, número uno, solicitarle al muchacho de la ventanilla cuando se entrega la receta que no le despache más medicamento. Y número dos, hacer la devolución al centro que se lo despachó. Para que el centro se haga cargo, si es un medicamento vencido, de descartarlo como es debido, preservando siempre y conservando el medio ambiente. Por eso los medicamentos no hay que descartarlos por el lavado ni por el inodoro. Es importante mantener una red de apoyo en el manejo del medicamento. No solo para un cuidador, sino que toda la familia esté involucrada, que todos sepan exactamente cuál es el tratamiento que está tomando mi familiar, mi familiar propiamente. Para esto nosotros en la institución empleamos horarios de medicamentos que se pueden solicitar en las farmacias, en el cual les indicamos la pauta precisa en la cual debe tomarse el medicamento. O sea, con alimentos, sin alimentos, desayuno, almuerzo o cena. Y muy importante, brindar la educación para que todos en la casa sepan qué es lo que se está haciendo y cómo debe administrarse ese medicamento el paciente. Buenas, soy la doctora Rocío Quezada Esquivel, nutricionista del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. El tema de hoy es acerca de la pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular en la persona adulta mayor es muy preocupante porque está ligada a la vez con la fuerza y también con la dependencia. A la hora que se pierden las fibras esqueléticas o las fibras tipo 2, permite que la persona se vuelva más dependiente de las actividades básicas del día del diario vivir. Como por ejemplo, atarse los cordones de los zapatos, bañarse, ir al baño y que tenga la necesidad de tener que depender de otra persona. Entonces, desde el punto de vista nutricional, le recomendamos que los alimentos fuentes de proteína de alto valor biológico, como son la leche y derivados lácteos, las carnes, pollo, res o pescado, tienen que estar en alimentación de la persona adulta mayor. Además, se recomienda para no perder la masa muscular empezar desde el desayuno porque en la persona adulta mayor siempre tienden a comer más en horas tempranas y comen menos al caer la tarde. En el desayuno se pueden incluir queso, huevo, yogur o bien frijoles y de igual manera en personas que hayan tenido mucha pérdida de masa muscular, tenemos que incluir las proteínas en las meriendas de media mañana, por ejemplo, incluyendo yogur o queso. En el almuerzo sería una responsabilidad que siempre tienen que estar los alimentos fuentes de proteína en la media tarde y en la cena. Inclusive hay personas que se le incluiría una merienda nocturna que podría ser hecha a base de atol y con avena que es alta en proteína. Para aquellas personas que tienen dificultad económica de conseguir alimentos que son de alto costo económico como, por ejemplo, el yogur y el queso, podemos recomendar el consumo de frijoles y hacer la combinación entre frijoles, garbanzos y lentejas junto con otro alimento harinoso, lo cual mejora la calidad biológica de la proteína y entonces estaría alimentado de mejor manera. Pasar de la cama a la silla de ruedas. Pasar de la cama a la cama a la cama a la cama. Pasar de la cama a la cama a la cama a la cama para que se acerque al lateral de la cama o hacerlo nosotros. Realizamos la maniobra si es necesario de la siguiente manera Con una mano bajo su espalda y otra debajo de las rodillas Colocamos nuestros pies separados Y con un movimiento le ayudamos a que gire y se siente en el borde de la cama Le felicitamos por su ayuda y le damos un poco de tiempo en esta posición para que no se maree Mientras, podemos aprovechar para calzarla Flexionamos las piernas y bloqueamos la suya con nuestra pierna y pie Rodeamos su cuerpo con nuestros brazos, haciendo presa en el cinturón, si lo hay Hacerlo pivotar sobre el pie que tenemos fijado y sentarlo utilizando el contrapeso de nuestro cuerpo Si no queda bien sentado, corregimos la posición Antes de marcharnos de la habitación, le acomodamos y le preguntamos qué tal se encuentra Para cuidar mejor, recuerda Mantener la espalda recta Flexionar las piernas Separar los pies y colocar uno en la dirección del movimiento Usar nuestro cuerpo como contrapeso Utilizar apoyos que faciliten el esfuerzo de los dos Mi nombre es Silvia Elizondo Romero, soy la presidenta de la Asociación Pro Bienestar del Adulto Mayor Servicio de Voluntariado del Hospital Blanco Cervantes Estoy haciéndoles una invitación a que sean partícipes de nuestro voluntariado Que se unan a esta causa tan especial y este apostolado de servirle al adulto mayor que se encuentra hospitalizado Para poder formar parte de nuestro voluntariado Para poder formar parte de nuestro voluntariado se necesitan los requisitos del amor al prójimo Disposición de tiempo y tener el deseo de servirle a los demás Sirviéndole a los demás estamos sirviéndole a Dios Los requisitos de entre 25 años y 60 Cosar de buena salud Disposición de tiempo Y poder cumplir con algún papeleo que se les pide Como es la hoja de delincuencia Dos cartas de recomendación Una carta solicitando que quieren ser voluntarias O voluntarios y poner ahí que los motiva Porque es muy importante la motivación Y la copia de la cédula Más dos fotografías recientes Una llamada al teléfono 85 24 0606 Para darle la información más detallada Los esperamos Y con los brazos abiertos A usted le gustaría que en su audífono del lado derecho le activemos el día de hoy el botón de memoria El botón de memoria es el que suena una y dos veces Exacto El que suena una y dos veces según el ambiente en el que usted esté Ajá ¿Quiere que se lo active? Sí Permítame el audífono Debe colocárselo de esta manera Tómelo Don Jaime Así como lo tiene Lo debe de colocar Don Jaime Las memorias son La primera es para un lugar silencioso Porque ella va a estar un poquito más alta de volumen Y la segunda va a ser para los lugares ruidosos Ese es el automático ¿Verdad? El audífono va a hacer los cambios solo Entra a un lugar ruidoso Él se baja Entra a un lugar silencioso Él sube No tiene que hacerlo Pero le acaba de activar uno manual Que es este sonido ¿Lo escucha? Escuche un... Un pitito Un pitito Ok Ese pitito es el que usted va a controlar Si usted está en un lugar que se siente como cansado de escuchar tanto Va a presionar el botón Y va a escuchar un pitito Así como este Y él se va a bajar de volumen Aquí me escucha Mejor a mí Y más bajo el ruido ¿Cierto? Sí Ok Hemos concluido nuestra cita con Don Jaime Calderón Él es usuario de audífono intracanal Batería 10 Esta batería es bastante pequeña Don Jaime sufrió desprendimiento visual Padeció de glaucoma en su ojo derecho y ojo izquierdo Eso hizo que él perdiera totalmente la vista En SEA Valoramos las necesidades de cada usuario de prótesis auditivas Como en el caso de Don Jaime Que es novidente Nos tomamos el tiempo necesario para su atención Visítenos Compruebe nuestro servicio Nuestra atención personalizada Estamos para servir Al parecer nací en una familia muy moderna Cuando ensucio el pañal Me cambia papá o mamá Cuando el perro lo hace Recogen sus desechos en una bolsa Siempre andan pegados al celular Tanto que cuando ellos van al baño Lo llevan consigo Y está bien ser modernos Pero no se pueden olvidar lo más importante Lavarse las manos con agua y jabón Dosero estornudar de la manera correcta Y limpiar bien las superficies Así evitamos muchas enfermedades Acabados rústicos Acabados rústicos El Cantábrico Tenemos a su disposición Diferentes diseños de enchapes rústicos De cemento coloreado Los puede usar tanto en interiores Como exteriores Dele a su empresa Un acabado muy distinguido Y elegante Con nuestros enchapes De gran calidad y duración Llámenos Que con gusto Le hacemos presupuesto Sin compromiso Acabados rústicos El Cantábrico Elegancia y distinción En todo lugar ¡Gracias! 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 Tenemos venta y alquiler En equipos médicos y biomédicos Tenemos a su disposición Artículos que le ayudarán A mejorar su calidad de vida Encuéntrenos en nuestras sucursales En Cartago y Paraíso O llámenos al 25 51 97 70 O al 25 74 42 13 Contamos con servicio técnico Y recibimos recetas De la caja del seguro social Recuerde Equipo Médico Bonilla Donde su bienestar Es nuestra prioridad A nuestros amigos de Nicoya Los queremos invitar A nuestra nueva sucursal Estamos ubicados contigo A los tribunales de justicia Edificio Mundi Plaza Local número 3 Cuenta la historia Que en este San José Tan agitado de nuestros días Allá hacia finales del siglo XVIII Principios del siglo XIX Donde hoy está el Ministerio de Cultura En esa parte Del viejo Parque Morazán Se le decía la laguna Porque los vecinos de San José Para hacer las casas De ese San José Que se extendía por esos terrenos En aquella época Empezaron a sacar barro Para hacer adobes Y con esos En el hueco que dejaron de los adobes Se hizo una laguna Por eso Hacia 1810 más o menos El gobernador Tomás de Acosta Ordenó Que se desaguara la laguna Y con eso Se creó La sequía de las áreas Posteriormente Hacia miliados del siglo XIX Ahí donde hoy está El Ministerio de Cultura Se creó La fábrica nacional De licores Y por lo tanto Los desechos De la fábrica Salían Se botaban A través De la sequía De las áreas A sequía Que recorría Todo el viejo San José Y por supuesto Toda la ciudad De San José Todo el pueblón De San José Olía Al fermento De la fábrica Esta historia Termina Con una anécdota De hace más o menos Unos 60 años A principios De los años 50 Cuando Enfrente de donde hoy Está ese horroroso A defecido Que llaman Arco de los chinos En el paseo De los estudiantes Había Una casa de adobe En una esquina Y en la otra esquina Estaba lo que se llamaba El resguardo fiscal Que se encargaba De perseguir Las sacas De licor Clandestino Un día Se dieron cuenta Que aprovechando El olor A licor Que cubría La ciudad De San José Cuando Salían Los Los desechos De la fábrica Enfrente De el resguardo Fiscal En la vieja Casa De adobe Había Una fábrica De licor Clandestino En fin Esos somos los chicos Siempre ingeniosos ¿Verdad que sí? Eso lo cuenta la historia Uno de los temas De la cuaresma Sean bienvenidos todos A la familia dorada Es que Jesús También fue tentado Sufrió las Vivió las tentaciones En el desierto Tentado como nosotros Cuesta creer En un Dios humano Porque la idea O los prejuicios Que tenemos Sobre Dios Nos dicen Que es omnipotente Impasible Intocable Ajeno a toda prueba Al abrigo De toda tentación Y peligro La primera tentación De los cristianos Para salvar La divinidad De Jesús Fue precisamente Negar su condición Humana Según los dos Etas Los que Negaban su humanidad No fue tentado De verdad No tuvo hambre Ni cansancio No sufrió Ni pasión Ni muerte A quienes así Pensaban Se les consideró Herejes Con razón Porque los evangelios Dejan claro Que Jesús Fue tentado Para que se apartara De su misión Y no se buscó Él la tentación El espíritu Así fue conducido Al desierto Porque el desierto Porque el desierto Es el lugar Inhóspito Es el lugar De la muerte Es el lugar De la prueba Es donde Todos los grandes Los líderes Desafían Los fríos Y el calor Del desierto El desierto Es el lugar De muerte Por eso El peregrino En el desierto Solo aspira A encontrarse Un oasis Para saciar Su sed Estamos caminando Entre los 40 días De la cuaresma Donde cerramos Con la solemne Fiesta De la Pascua Y Resurrección Del Señor Y esta vez En Dominguiando En Familia Estuvimos en un lugar Que nos transportó Al pasado De nuestros abuelos Finca La Centenaria Ubicada En Santo Domingo De Heredia Un lugar Muy familiar Donde nos recibe La fachada De una hermosa Casa de adobe De unos 165 años De historia Al entrar al lugar Usted y su familia Podrán revivir Parte de las vivencias Que tenían Nuestros abuelos En antaño Este es un Un proyecto familiar Que nació ahora En septiembre El año anterior Lo hicimos Estamos pensando En el rescate De tantas cosas Que la gente Va dejando De nuestras tradiciones Costarricenses Nuestro lema Es añoranza Y tradición ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta Que mucha gente Añora Esos años De antes La sanidad La diversión En los juegos Las cosas Tan sencillas Que había antes Y que Eran tan sanas Entonces Esta casa Es una casa De adobe Parte de la finca Esta casa Tiene alrededor De 165 años Vivieron muchas familias Muchas Antes No se cobraba El alquiler Sino que Parte del pago Era el cuido De la finca Entonces Vivieron muchas personas Muy humildes Inclusive Este Cuando iniciamos La cafetería Restaurante Los domingueños Nos apoyaron demasiado Nos apoyaron mucho ¿Por qué? Porque está Santo Domingo Es un pueblo Que tiene Muchas casas de adobe Tal vez de los pueblos Que más casas de adobe Tienen en Costa Rica Y el domingueño Añora Como muchos costarricenses Esas épocas Tal vez los momentos Que vieron con la abuelita O con los papás Entonces cuando entra Una persona Una familia Lo primero que es Empezar A sacar esos recuerdos Que es lo que nosotros buscamos Y que lo compartan Ojalá Con los jóvenes Que los acompañan Y los niños Este Nosotros abrimos Al público Los sábados y domingos Porque vienen muchas familias Que es lo que nosotros Estamos buscando Esta unión familiar Esa diversión sana Contamos con un cafetal La propiedad Son alrededor De 8 mil metros El área donde está La cafetería Tiene un solar Y el cerco Ese es el área Que está habilitada Por ahora En el cerco Y en el solar Lo que nosotros tenemos Son juegos tradicionales Ok Ustedes pueden encontrar Cromos Pueden encontrar Yatsis Pueden encontrar Bueno El elástico Que tal vez es un poquito Más joven Ese juego Pero que nos divertíamos Mucho El mecate El bolero El bolero El yoyo El trompo Los aros El hula hula Y ahí poquito a poco Vamos a ir metiendo más Pero la idea es esa Que usted venga Le enseñe a sus nietos O a sus hijos Cómo era que usted jugaba La comida que damos aquí Es a la leña Este espacio Lo habilitamos Porque contamos Con muchos elementos De esa época Tenemos la casa de adobe Tenemos el solar Tenemos el cafetal No podían faltar Las cocinas de leña Estamos habilitando El horno de barro Este Y a la par De la propiedad Tenemos un potrero Donde usted puede disfrutar Viendo las vaquitas A lo largo Porque ellas son muy mansitas También Entonces es parte Es todo un grupo De elementos De la época De los 50 Si no más viejas Nos pueden ubicar Por medio de Waze O Google Maps Como Finca La Centenaria También pueden ingresar O seguirnos en la página Finca La Centenaria Sábados y domingos A partir de las 9 De 9 a 6 de la tarde Los recibimos con todo el gusto Más adelante En nuestra página Les vamos a indicar Talleres y otras cosas Que queremos ir metiendo Cada entre semana Para ese rescate Que tal vez un taller Para hacer máscaras Que un taller De pan En horno de barro Aquí nos está ayudando Nuestra amiga Chile en Flores Que ella tiene su página El hornito de barro Que ella se delició Esos panes Con sabor a leña Entonces los invitamos Muy cordialmente Esperamos que vengan Esperamos que se diviertan Que es lo que nosotros buscamos Que usted pase Un momento en paz Dejando sus problemas A un lado En un ambiente De añoranza Y tradición Me gusta trabajar acá Porque me teletransporto A las épocas De mi mamá Y de mi papá Ya que ellos son adultos mayores Este Las costumbres agregadas De mi mamá Que jugar con bolinchas Jugar a la rayuela Al trompo También a jugar cromos La suiza Lo que era Jugar con el arito De las bicicletas También las Las historias Que me cuentan ellos De su Su juventud Que a mi mamá Le decían Que dar un beso Ya uno quedaba embarazada Entonces ella no Decía No, no, no No me de besos ¿Verdad? Este Después que Barrer de noche Que era malo Porque la historia Que ella me cuenta Es de una señora Que barría de noche Y el esposo Se le empezó a enfermar Y no sabían por qué Hasta que Una otra señora Que era bruja Le dijo que Revisara detrás de la puerta Y cuando revisó Se encontró unos huesitos Y le dijo que eran Los huesitos del esposo Y desde ahí No volvió a barrer de noche También este Me cuenta lo de La flor de Santa Lucía Que se da en enero Con un lacito rojo Y se regala Para que no le falte El dinero Dice ella Y bueno Yo con 24 años Este Rescatar las costumbres Ticas Para mi es importante Porque ahora La juventud No sabe Lo que es Jugar con cromos O jugar al trompo O jugar bolinchas Que para qué Para qué bolinchas Para cómo se juega O qué cosas O cosas así Este Bueno Y trabajar acá Me recuerda Muchas cosas Porque mi mamá Me contaba De mi abuelita Que como hacía Tortillas Este Que coger café Yo no No he tenido La experiencia De coger café Mi mamá siempre Ha deseado llevarme Pero eso De ver las cajuelas Ir al cafetal Y cosas así Este Me lo ha encolcado Mucho mi mamá Y más que todo Mi papá También Sus historias De que fue lechero De que también Se ganaba la vida Cogiendo café Está abierta Sábados y domingos De 9 a 6 de la tarde Pero si usted desea Realizar alguna actividad privada Puede llamar Al 89 28 69 80 O al 88 92 93 19 Esto fue Domingueando en familia Buenas yo soy el doctor Luis Carlos Ramón Soy cirujano dentista Y hoy vamos a hablar Sobre blanqueamientos dentales El objetivo De los blanqueamientos dentales Es aclarar varios tonos Del diente Dándonos un tono Más blanco Y más brillante Tenemos dos tipos De blanqueamiento El blanqueamiento De fundas Y el blanqueamiento De láser El blanqueamiento De láser Consiste en elaborar Una funda Transparente De los dientes Del paciente El cual Debe colocar Una gota Del blanqueado Todas las noches Durante 15 días El paciente Tiene que dormir Con una funda Toda la noche También tenemos El blanqueamiento De láser Se basa en el uso De una lámpara Que va a potencializar La acción Del agente blanqueador Son tres sesiones De 15 minutos Que las aplicamos En un solo día Antes de realizarse El blanqueamiento De fundas O el blanqueamiento De láser El odontólogo Debió haber hecho Una revisión Odontológica Ver que el paciente No tenga caries Y que se haya hecho La limpieza Previamente Ya que la limpieza Va a eliminar Las manchas externas Del diente Ocasionando dolor O sensibilidad De una forma Irreversible Estamos ubicados En la clínica Del doctor Ramón 150 metros Noreste De las oficinas Administrativas De la Cruz Roja En Zapote Atendemos a toda la familia Y nuestro teléfono Sería 72467472 Muchas gracias Acabados rústicos El Cantábrico Tenemos a su disposición Diferentes diseños De enchapes rústicos De cemento coloreado Los puede usar Tanto en interiores Como exteriores Dele a su empresa U hogar Un acabado Muy distinguido Y elegante Con nuestros Enchapes De gran calidad Y duración Llámenos Que con gusto Le hacemos presupuesto Sin compromiso Acabados rústicos El Cantábrico Elegancia Y distinción En todo lugar Sí, sí, sí La base Pues es mejor Sí, sí, sí La base Pues es lo mejor El traje que por años Usó la señora La base Pues es lo mejor Mantiene su tersura Y no se decolora La base Pues es lo mejor Sí, sí, sí La base Pues es lo mejor Sí, sí, sí La base Pues es lo mejor Equipo médico Bonilla Donde su bienestar Es nuestra prioridad Le ofrecemos Venta y alquiler En equipos médicos Y biomédicos Tenemos a su disposición Artículos Que le ayudarán A mejorar su calidad De vida Encuéntrenos En nuestras sucursales En Cartago Y Paraíso O llámenos Al 25 51 97 70 O al 25 74 42 13 Contamos Con servicio técnico Y recibimos recetas De la caja Del seguro social Recuerde Equipo médico Bonilla Donde su bienestar Es nuestra prioridad A nuestros amigos De Nicoya Los queremos invitar A nuestra nueva sucursal Estamos ubicados Contigo A los tribunales De justicia Edificio Mundi Plaza Local Número 3 Si quiere escuchar Música inolvidable Con tríolos selectos Podrá hacerlo Sentimientos Que brotan De cuerda De guitarra Melodías Que llegan Al corazón Tríolos selectos De Cartago Con notas románticas Que le llenarán De emoción Para contrataciones Llame al 70 32 63 48 Tríolos selectos Melodías de amor Que llegan Al corazón Música Normalmente Normalmente Encontramos En los mercados Frutas Muy diferentes A las habituales Hoy estamos En el mercado De Heredia Y me acompaña Don Marvin Marvin Valles Don Marvin Usted que tiene Este tramo Aquí también Surtido Cuéntenos Cuáles son Las frutas De la época Don Marvin Al menos El marañón Es una que se persigue Mucho El mango papa Para las mieles Y el jocote Y porque le dicen Mango papa No sabe Porque él es Por la forma De la papa Sí Y no tiene mecha Nada de eso Entonces Por eso es el nombre Sí Y el caimito ¿Verdad? Sí Muy perseguido Acá Y qué más Podemos encontrar Las que son las semillillas De marañón Siempre las encontramos Están Están todo el año Están todo el año Sí Pero estas son Las de la época Con el marañón Podemos hacer también Una miel ¿Verdad? O el fresco Que es riquísimo La miel también Es muy perseguida Para eso Y también está el ciber Bueno Entonces ya saben Pueden venir aquí Al tramo Don Marvin Que está ubicado en Heredia En el mercado Y Don Marvin Los va a atender a ustedes Con mucha constancia Y con mucha amabilidad Como lo hizo con nosotros Y más que vengo de Puriscal A ver Igual que mi abuelito Mi abuelito era de Puriscal Y la gente allá es muy linda Un saludo para toda la gente de Puriscal ¿Verdad? Allá todos de Puriscal Claro Bueno Que Dios me lo bendiga Y muchas gracias Hay copos Copos Granizados Rico 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 Los granizados Como les dije Hoy tenemos un programa Muy diferente Y estamos viendo personajes De nuestra tierra Como estamos en Heredia Vamos a entrevistar A Don Piano Bien ¿Y usted? Dígame una cosa ¿Por qué le dicen Don Piano? Porque en otra de las historias Que lo tenemos Un tío que se llama Ulpiano Vargas Ueiva Entonces todos Camos como pianos Y cuando yo estaba Y cuando yo estaba Chamaco Chamaco Entonces el chamaquito Entonces me decía A mi madre Cuidado a abrir mi piano Porque había un barrio Que se llama En la Puebla de Heredia Que no dijeran piano Porque entonces Mi mamá me pegaba por la boca Pero esta persona Me llegaba y me decía A mi piano 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 Está viviendo Aparte de nosotros Y entonces ya Todo el mundo Churrió el nombre Sobrepodo de piano Pero a mi Todo el mundo Me conoce como Copero El piano Los pianos Bien sí Porque como pueden ver Don Piano es copero Aquí en el parque de Heredia ¿Verdad? Y él ¿Cuántos años tiene Don Piano Estar en esta profesión? Actualmente yo En Diacopo Cuando haría un 5 Un 10 Una peseta Un 4 Un colón Uno y medio Dos colones Dos y medio Tres Tres y medio Cuatro colones Cuatro y medio Cinco colones Seis Seis colones Siete Siete colones Y medio Y así hasta que llegó Mil pesos Ajá Pero ¿Cuántos años tiene Estar en esta profesión? Ahora yo me he retirado Porque comencé a vender Otras clases Cosas porque Ya me acabo sin carpeta Entonces las mismas personas Que les agradezco a todos ellos Y a todo el público Que realmente me coopera Conmigo aquí Porque aquí En este lado Todos son muy buenas personas Y gracias a todos De aquí Y gracias a todas Aquellas personas que me conocieron Cuando estaba en la escuela La Braulio Les mando salud A todas esas personas Que ahora ya son adultos mayores Igual que yo Y a ellos Por medio de ellos Me animaron Y me dijeron Que ellos me cooperaban Que me cooperaban la cabuleta Y me servía a la mano Para que yo la comprara Y aquí la tengo presente Que no es muy linda Pero para mí Es una belleza Ah pero es una bendición Porque es para trabajar ¿Cuántos años tiene usted Don Piano? 63 años Imagínese Ya pronto va a ser un adulto mayor Y todavía sigue Trabajando Y se le sigue Sacando provecho Gracias a Dios Mucho gasto Y no se puede Tampoco obligar a las personas Yo voy a la ayuda de Dios Pero que nada Y le brindo bendiciones A todos los papás Y los mamás Que les ayude Dios Para que puedan Salir adelante Con los chiquitos Y que Yo le dé fuerza Para que dé buen trabajo Y que todos tengan Sus chiquitos Porque eso está muy duro Y que todos tengan Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas, sollozando palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiere Dios. Hasta la eternidad, te seguirá mi amor. Como tu sombra iré, perfundaré tu inspiración. Y junto a ti estaré también en tu amor. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiere Dios. Hasta la eternidad, te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallará, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Acabados rústicos el Cantábrico. Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos el Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar. Lama seco es lo mejor. Lama seco es lo mejor. El traje que por años usó la señora. Lama seco es lo mejor. Mantiene su tersura y no se decolora. Lama seco es lo mejor. Sí, sí, sí. Lama seco es lo mejor. Sí, sí, sí. Lama seco es lo mejor. Equipo médico bonilla. Donde su bienestar es nuestra prioridad. Le ofrecemos venta y alquiler en equipos médicos y biomédicos. Tenemos a su disposición artículos que le ayudarán a mejorar su calidad de vida. Encuéntrenos en nuestras sucursales, en Cartago y Paraíso, o llámenos al 2551-9770 o al 2574-4213. Contamos con servicio técnico y recibimos recetas de la caja del Seguro Social. Recuerde, equipo médico Bonilla, donde su bienestar es nuestra prioridad. A nuestros amigos de Nicoya los queremos invitar a nuestra nueva sucursal. Estamos ubicados contigo a los Tribunales de Justicia. Edificio Mundi Plaza, local número 3. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando un perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular. Tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos. Pero no se pueden olvidar lo más importante. Lavarse las manos con agua y jabón. Tocer o estornudar de la manera correcta. Y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho si lo ha hecho así todos los días? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, señor Mercurio. Todo por primera clase. Son flojos, pero yo lo despertaré. Muy bien, ¿cómo les gusta eso? Es divertido, ¿eh? ¿Les gusta volar, ah? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Papi tiene alas como un ángel. Me gusta volar. Ya nosotros nos despedimos, no sin antes decirles y recordarles que mañana está la Escuela de Oro en el Hospital Nacional Geriátrico. Y aquí aparece el número de teléfono, aparece nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube para que nos hagan sus preguntas. Que Dios los bendiga. Yo me voy a comer este copo aquí junto con Don Piano para probar qué tal está. Que Dios los acompañe y nos vemos la próxima semana.